oh glorioso padre san benito fervoroso y ejemplar abad deme aquí humildemente postrado ante ti implora tu corazón lleno de amor para que intercedas por mí ante el trono divino de dios intercede por mí ante el señor para que alivie mis sufrimientos y las serias dificultades por las que paso aparta condena y rechaza por la poderosa intercesión de la cruz toda mala persona y toda malicia que puedan dirigir contra mi persona contra mi familia y contra mis allegados ayúdame oh gran san benito a vivir y morir como un hijo fiel de dios que sea siempre sumiso a su santa voluntad para lograr la felicidad eterna del cielo así sea amén